Hola, soy Mariano Osorio, te tengo una gran noticia. Yo puedo hacer que tú conozcas a Camilo. Experiencias joya, tiene para ti no una ni ocho, sino diez invitaciones individuales, VIP para ir al show de Camilo el 29 de diciembre al Auditorio Nacional. ¿Te gustaría estar ahí? Pero además, tomarte una foto con él, saludarlo, recibir un presente de Camilo. Bueno, acredítanos en un video que vas a agregar a este posteo. ¿Qué tan fan eres de Camilo? Bueno, ¿tienes fotos con Camilo? ¿Tienes algún autógrafo? ¿Lo has visto en algún concierto? ¿Tienes su primer disco? ¿Lo sigues en sus redes sociales? Piensa que todo eso te va a dar puntos. Bueno, ya que acredites eso, en ese mismo video, demuéstranos qué eres capaz de hacer para demostrarnos que eres la fan más grande de México o el fan más grande de México para conocer a Camilo. Mándalo con tu nombre, dinos de dónde estás mandando este video, en qué ciudad vives y participa porque estamos ansiosos de seleccionar a los 10 más grandes fans de Camilo en México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!